La verdad que sí, muy lindo, muy bien decorada, con figuras navideñas, hechas por un artista nuestro local, funcionario municipal, Washington Cuadrado, que vale la pena siempre mencionarlo. La parte de iluminación, el funcionario de electromecánica, le ha puesto todo el corazón y se ve muy linda realmente. Y bueno, hoy tenemos el Pesebre Viviente, en este momento tenemos Coro de Niños, que forma parte del coro del Instituto Latinoamericano, que pedimos la colaboración. Y bueno, el director Gastón Rota vino a dar una mano también con los niños. Bueno, tenemos bastante actividad, muy familiar, como ves, muchos niños en la plaza. Anda también un Papá Noel en la vuelta, o si no anda va a venir. Lo mismo con el Reyes Magos, muy lindo, realmente muy lindo. Se mantiene, se disfruta, yo creo que forma parte del corazón de cada uno de los pandeazugenses. Y bueno, se cuida, realmente se cuida. Con los propios vecinos, la cuidan, la disfrutan. Ya te digo, es un lugar muy familiar, de reunión, muy de juventud también, pero todo bien y con orden. Bueno, terminar muy bien en 2022 y que tengamos todos un 2023 mejor que el que estamos dejando. Augurando siempre ir mejorando. Y bueno, tratar de trabajar todos por un bien común, que es el bien de todos, y apoyarnos unos a otros. En definitiva, esto se construye entre todos. ¡Gracias!